Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera que sea la hora a la cual estamos viendo esto. Estaba grabando y me he dado cuenta de que no estaba grabando. Entonces, pues claro, suelen pasar estas cosas y tal, interrupciones, etc. Los directos diurnos son así. Así que lo que vamos a hacer es, he hecho una incorporación. Os lo voy a explicar un poco así por encima qué es lo que he hecho, ¿vale? Porque esto es un doble, un doble como estáis viendo ahí arriba, he creado un número de bolitas y he creado aquí abajo un número de flores, ¿vale? Después he hecho un sistema de partículas que va a ser para controlar las bolitas y un sistema de partículas que es para controlar las flores, ¿vale? Que son esas que estáis viendo por ahí, a ver si podemos ver alguna. Esa, la verde esa que está por ahí, esa se supone que es una flor, ¿vale? Bueno, más o menos, si tú lo dices, yo me lo creo. Bien, y ahora a continuación le cogemos, venimos justamente por aquí y le vamos a decir que directamente cambios que hemos hecho. Bueno, pues en el setup lo mismo que yo tengo aquí lo que es el seguimiento para el número de las bolitas, como van a ser diferentes, yo hago un seguimiento aquí para el número de flores, que vaya también hasta el número de flores, ¿vale? Lógicamente, alimento lo mismo que en el otro, alimentaba el sistema de partículas de las bolitas. Aquí voy a alimentar el sistema de partículas de las flores, ¿vale? Ese array. Después en el row, yo lo único que tenía era un seguimiento para las bolitas, hasta el número de bolitas, pero aquí como van a ser diferentes las bolitas de las flores, tengo esa posibilidad, tengo que hacer otro recorrido dándole prioridad a lo último que se dibuja, que van a ser las flores, ¿vale? Que vaya hasta el número de partículas, hasta el número de flores, que yo le he definido arriba, ¿vale? Más adelante, en posiciones, yo lo que he hecho ha sido crearme abajo del todo, ya vais viendo que tenemos ahí un cierto, mira, 160, 180 líneas de código. Bueno, en realidad es bastante curioso. Las flores son estas, lo que he hecho ha sido, el grosor de la línea le he puesto a 0,5. Después he creado uno, que es la distancia, que le he puesto igual a la mitad del diámetro. Y después he ido poniéndolas, teniendo una X y una Y, un punto, lo que hago es, la primera, cuando yo le resto, las coloco en las esquinas. Si yo le quito a la X, le quito un valor, me va a la izquierda, y si yo a la Y le quito un valor, va hacia arriba. Entonces, esquina superior izquierda, esquina, esta sería la inferior izquierda, esquina superior derecha, esta sería la superior, no, la inferior derecha, y esta es la inferior izquierda. Así que tenemos esquina superior, ahí le pones un círculo, la esquina superior izquierda, una, superior derecha una, inferior izquierda una, inferior derecha un círculo, después las diagonales. Justamente en la parte superior, vale, la parte inferior, la parte de la izquierda, no, de la derecha y la parte de la izquierda. Y luego le hago tres círculos, uno que sea del doble de tamaño del diámetro, como podéis ver, bueno, es, digamos, más el diámetro, más la mitad del diámetro, el diámetro y la mitad del diámetro, que son los circulitos esos que veis al centro. Acto seguido, lo tengo ahí definido, y lo que he hecho ha sido simplemente he creado aquí una función, veis que tengo varios casos, vale, que he estado probando, y le he creado justamente aquí una función, a ver si la puedo visualizar, aquí, que se llame formatres. En la forma tres, lo que he hecho ha sido, si ese le he llamado al caso cuatro, que el caso cuatro es el de las rosas, y aquí he controlado, cuando voy a controlar la forma, a ver si soy capaz de visualizarlo, no sé para qué lo haces así, en la forma, le he preguntado que si la forma es igual a tres, pues que entonces que utilice la forma tres. En la forma tres, directamente, lo que va a hacer, va a ser llamar al caso cuatro, y si yo hubiera querido llamarle al caso uno, vais a ver que directamente me hubiera hecho justamente ese tipo, ¿de acuerdo? Veis que me hace un tipo determinado que va cambiando, va poniéndole circulitos por ahí, a ver uno que se vea bien. Este, el celeste, ¿vale? Ese que tenemos ahí, baja, y luego cuando se queda liso, y luego le coloca unas líneas entre medias, ¿vale? En el caso dos, lo que hace es directamente, ¿qué hacía el caso dos? El caso dos, lo que hace directamente es, lo va a poner un poco, un poco extraño, ¿no? Es cambiarle, en cierto modo. El caso tres, hace cosas muy raras, ¿vale? Porque es, algunos de ellos hacen movimientos extraños, ¿vale? Como podéis ver, lo rellena de forma extraña, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que va haciendo, hay algunos de ellos que tienen vida propia, ¿vale? Y en el caso cuatro, que es el último que hemos hecho, es el de las florecitas, ¿vale? Que es ese de ahí. Yo puedo controlar el número de las florecitas y el número de bolitas, ¿vale? Imaginaros que yo empecé a ponerle justamente lo que le he puesto, a ver, que son 1.800, le voy a poner a 500 para que lo veáis mejor, 500, y le voy a decir, bueno, esto es una manifestación de rosas, vamos a ponerle que quiero una bolita, y 5, hasta ha sido, 5 florecitas. Entonces, me va a poner una bolita y 5 florecitas. A ver si somos capaces de hacerlo de nuevo, para que lo haga grande. Veis que pone una bolita, con un comportamiento determinado, y 5 florecitas, ¿vale? En cada uno de los sitios, ¿vale? Bien, vamos a ponerle que queremos 10 bolitas, y si pongo 10 bolitas y 5 florecitas, me las pone igualmente, ¿vale? Unas de ellas eran muy chiquititas, otras más grandes, ¿vale? Si le pongo 100 bolitas y 5 florecitas, ya la cosa va a cambiar, ¿vale? Porque predominan y todo eso el tamaño de las florecitas, ¿vale? Pero si le pongo 100 y 500, ¿vale? Va a ser mucho más especial, ¿no? Lo suyo sería ponerle aquí, por ejemplo, como tengo que llegar a 1000, le voy a poner aquí 400, y aquí le voy a poner 600, ¿vale? Voy a poner 700, ¿vale? Y aquí le voy a poner 300, ¿vale? Para que tenga, prevalezca, justamente, el número de las bolitas, ¿vale? O sea, de las florecitas. Y ahora aquí le voy a poner 1800 de tamaño. Lo voy a guardar, File, Save, y lo vamos a ver en grande, ¿vale? Share, le doy aquí en Fullscreen, pantalla grande, y ahí lo tenéis, como directamente, esto sí que es un jardín de flores, está quedando bastante chulo, con esas formas que tengo por ahí, intercalándose, etcétera, y estáis viendo que cada uno de ellos tiene su comportamiento determinado y es bastante, bastante curioso. También podría haber hecho una cosa muy extraña, y es que, fíjate, yo podría haber cogido y haberle intercambiado, darle la posibilidad de que vaya cambiando de una forma u otra, ¿vale? Según vaya avanzando, que vaya evolucionando, que uno de ellos crezca un pétalo, el otro otro, el otro otro, y el otro el otro, ¿vale? Quedaría bastante interesante, pero lo vamos a dejar para más adelante, ¿vale? Ese tipo de funcionamiento y tal, es una ejecución evolutiva, que le llamo yo, y es conforme va avanzando el frame count, el número de, el tiempo de ejecución, pues cuando llegue, por ejemplo, a mil, pues que le crezca un petalito, que le crezcan los cuatro petalitos que hay ahí, y cuando vuelva a continuar, que le crezcan otros petalitos, etcétera, y así sucesivamente. Y esto sería, esto sería en total todo lo que teníamos por visto, estáis viendo que está funcionando perfectamente, el tamaño es curioso, ¿vale? A lo mejor deberíamos de cambiarle un poquito, porque está predominando eso, para que sea, vaya variando, pero yo creo que está quedando bastante bien. Así que un fuerte abrazo, y vamos por finalizada esta tercera parte, o tercera elección de la segunda temporada. Un abrazo muy fuerte, y nos vemos. Hasta la vista.